¡Ay, Dios, qué guapa esa risa! ¡Uy, Dios, qué horrible esto! ¡He conseguido novia! Es decir, no solamente he conseguido novia, sino que también tengo una ex. Bienvenidos al juego que todo Forever Alone quisiera tener, que es el juego donde consigues una novia y consigues también una ex, pero... ¡No es una ex nada amigable! Y sí, aunque el juego sucede en Navidad y estamos ya en Abril, voy un poco atrasado, eso no significa que mi corazón sea siempre en Navidad. Así que vamos a iniciar de una vez con esto y iniciamos el juego. ¡Uy! Ok, buenos días. ¿Me están animando por teléfono? Hola, guapo. ¿Qué has hecho mientras tu medir naranja no está por aquí? Conoces yo y viví cada día al máximo. Así soy yo. Yo todos los días vivo al máximo. Tomé un montón de fotos tal y como me dices, déjame enviarte una ahora mismo. ¿Quieres ver mi foto en las montañas o en la piscina? Se me olvidó decir que el hotel tenía una piscina de lujo. ¡Vamos a ver la foto de la piscina! ¡Ay! ¿Por qué no? Solo quieres ver la piscina, ¿verdad? Nada tiene que ver con el hecho de verme en traje de baño. ¡No! ¡Ay! ¡Miren la endovia que tengo! Tengo novia, chicos. Tengo novia. Bueno, hoy he recibido una carta. Debo que responda una de las... ¿Quién te escribió una carta? Eso es genial. Ahora, dime qué hay dentro. Está cerca de la entrada, ¿verdad? ¿Cuál es la salida? ¿Ves lo que es? ¡Oh! Eso es mi baño. Hola. Ok, pues vamos a la entrada para poder ver. Me pregunto qué habrá dentro de sobre. ¡Pues una carta! ¿No crees? Te lo acabo de decir. ¡Ay, la mitad! ¡Ay! ¡Qué guapo! Ok, me encanta la doida. Eh, la entrada. ¿Dejas de correr? Que sí, que sí, que sí. Para, aquí está. Cariño, te extraño mucho. Es una pena que todo haya terminado tan mal. Estoy dispuesto a darnos otra oportunidad. Si tal vez hice algunas cosas estúpidas antes, pero no lo volveré a hacer. Es una promesa del dedo. ¡De dedo! ¡Nos vemos! Y hablemos de todo. Nos ve... Nos veamos y hablemos de todo acuerdo, ¿verdad? ¿De quién es? Pues, a ver. Apóstale a mis padres. Joyce está feliz por ti. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Qué pésimo es novio soy! ¡Joder! Bueno, es tristeza. ¿Qué cosa me has preguntado? Eh, subimos. Y a ver qué... ¿Qué es que hay arriba? Lo que... Veo que no puedo correr. Estoy tratando de correr. No... No verás nada. La verdad es mi mesa. Sube el segundo piso. No voy a correglar. ¿Qué es lo que ves? ¿Llegaste? ¿Por qué no me llamaste? Podría haberte recorrido en el aeropuerto. ¡Claro! ¡Llámame! ¿No es obvio? Quería sorprender a mi novio por Navidad. Afortunadamente, el avión aterrizó antes de que empezara la tormenta. ¡Sí! ¡Hay una enorme tormenta! ¡Mira cómo está esto! Bueno, muestra mi espíritu de festivo. ¿Cómo te lo muestro? No creo que tiene dos bengalas sin tormarios. Siempre las franjas de ventana. Ok, pues voy a mi armario. Un armario bastante pequeño. Ok, ok. Vamos. ¡Pues no es pequeño, mi armario! ¡Es muy grande! ¿Qué dice? ¿Qué es? ¿Cómo abro esto? Ah, mira. Llevo una bengala. ¡Bengala! Esta torre es más potente que una bengala normal. Pero aunque así puedo sostenerla con la matos. Creo que sería ahora que necesito encenderla cerca de la ventana. ¡Hola! Hola, F. Perfecto. ¡Uh! ¿Ves? ¡Mira qué alegre! ¡Feliz, amiga! ¡Tan feliz, amiga! ¡Pues cierto! Te traigo un regalo. ¿A mí me has pedido algo para mí? Vamos a decir que tengo uno porque soñaba muy triste que no lo tuviera. ¡No sé que tengo un regalo! ¡Regalo para Joyce! ¡Anillo de compromiso! ¡Me voy a casar! Acaba de sonar la puerta. Recordemos que ese es un juego de terror. ¡Uy! ¡Dame, perfecto! No me he perdido. He seguido caminando hacia adelante y no me he perdido. ¡Uy! Esto está más lejos de lo que parecía. ¡Hola! Es de la casa de mi novia, ¿verdad? ¿Verdad que sí? ¡Hola! ¡My dear! Hay galletas por aquí. ¿Qué es todo esto? ¡Uy! ¡Venga! ¡Hasta la casa! ¿Hacia dónde voy? ¿Por aquí? ¿Las luces iluminan del camino o qué? Que no puedo abrir nada, ¿no? Sí, por ahí. Vengo que ir por ese lado. ¡Ok, ok, ok! Mi chica debe estar por este lado. ¡Te estás escondiendo! ¡Hala, hala, hala! ¿Qué le ha pasado esto? ¿Se ha roto? ¡A cariño! ¡Se te ha roto una ventana! Ah, no, se ha caído totalmente. ¡Ah, mira, ahí está! ¿Dónde te vas? Eh, chica, vuelve. ¡Uh! ¡Hola! ¿Hala, lo veis? ¿Qué veis? ¿Qué pasa? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tú hiciste la nieve. Date prisa. Me estoy cansando de esperar. ¡Eh! Yo estoy en tu casa. ¿No te veo aquí? ¿Qué significa que estoy en tu casa? Estoy en la puerta y no te voy a entrar. Oye, Santa, parece que qué tipo de casa sale y antes de que... ¡Uy! ¡Uy! Aquí vi algo. ¿En qué casa estoy? Esto no estaba así antes. ¿Qué está pasando? ¡Uy! Ok, ahí tengo... Tengo antorchitas. ¿Se acaba de apagar mi antorcha? ¡Uy! ¡Esa no parece ser mi novia! ¡Hola! ¡Hola! ¡Ay! Es que eso es... ¡Ostras! ¿Eh? ¿Quieres jugar un juego? Eh... Bueno, estoy en problemas. Estoy en problemas. Estoy en problemas y muy graves problemas. Me he metido en una casa que no tenía que haberme metido. Y esto, pues... Significa todo mal, nada bien para mí. Esto significa peligro. ¡Peligro! ¡Oh! Escucho... Escucho casca. Vete a la mirada. Aquí hay una nota. Todo ocurrirá hoy. Serán nuestras vacaciones. Perfecta. Viene pronto, así que tengo que prepararme. Vestirse. Árbol de Navidad. Decoraciones avideñas faltan. Puedo ahora decir que ya le faltan. El anillo falta. No puede irse. ¡Ya está aquí! Honey. ¡Ay! ¿Estás ahí? ¡Cago! 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 ¡No te he oculto! ¡Ay! ¿Qué me puedo meter debajo de la mesa? ¡Ay! 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 ¡Que me puedo meter debajo de la mesa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Que viene! ¡Ay! ¡Que hay música de tensión! ¡Ah! Ok, ok. ¡Te está abriendo! ¡Va a entrar! ¡No estés, por favor! ¡Ay! ¡Sí que entró! ¡Sí que está dentro! ¡Ay! ¡Sí! ¡¿Cómo que me ven?! ¡Sí! ¡Ay! ¡Mío! ¡Me va a agarrar! ¡Uy! ¡Y esas garras! ¡Pero sí! ¡Pero es que esto es un demonio! O sea, ni siquiera es que sea normal. Es que... ¡Está poseída! ¡Oh, no! ¡Se acaba de agachar en esa mesa! ¡Vamos! ¡Ay! ¡No mire! ¡No mire! ¡No mire! ¡No, no, no! ¡Agradecidos contigo estoy! Ok. Ahora se va. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? ¿Se ha ido? ¿Cómo salgo de aquí? ¡Adiós! ¡Ah! Ok. ¿Y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Tengo que decir... ¡Uy! ¡Uy! ¿Y aquí? ¿Se ha portado? ¡A mí a la sierra! ¡Oh! ¡No la puedo abrir! ¡Oh! ¿Qué hace aquí el mayo? Bueno, vamos para adelante. Esto da miedo porque recuerden que en aulas salía aquí screamers. Screamers, o sea, escritos. Pero aquí parece que no. Aquí vamos tranquilos. Vamos avanzando en la historia. Mira, hemos metido a una casa donde hay una especie de loca. No sé si esa loca es mi ex. Voy pasando. ¡Uy! ¡Que no te alejes! ¡Que vengas! ¿Qué oís? ¿Qué oís? Mark, deja de asustarme. Sé que estás aquí. Encontré la realidad que tiraste. ¿Qué? ¿Y por qué le tiraste a hacernos? ¿Acaso sabes que cuánto tiempo me llevó decorarlo? No fui yo, Joyce. Escucha. ¿Y quién es el que no fuiste tú? ¿Quién se pasea por mi casa? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando, Mark? No me creas. Voy a calmarla. Espera. Espera. Hay alguien aquí. ¡Qué bonito los adornos! ¡Ah! ¿Han desaparecido los adornos? ¡Ah! ¿Y el pasillo largo dónde está? ¿Aquí había un pasillo largo? ¡Ah! ¿Y el mayo dónde está? Aquí había un mayo. ¿Qué? 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 Uy, eso da mucho miedo. Vale, vamos a entrar por aquí. Esto está oscuro, así que vamos a abrir un poco todo esto. ¡Ay, suena una casucita navideña! ¿Dónde está la casucita? Eso es lo que suena, pero lo vamos buscando. ¡Ah! Podría encajar en las muescas de la extraña puerta. Tengo que encontrar tres globos de esto. Perfecto. ¡Uy! 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 Por suerte, cuando veamos una mesa significa que me puedo ocultar en la mesa. Y eso es importante... ¿Dónde estás, cariño? ¡Sweetie! ¡Se va a sumar, se 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 va a... ¡Ay, no, no lo hagas! ¡No lo hagas! No lo hagas. Vale, una vez que estamos dentro de la mesa, no se nos asoma y nos salvamos. Perfecto. Recordemos que ya al parecer no puede ver cuando estamos de espaldas, así que hay que aprovechar ese pequeño... ...fuego. Y aquí no importa. ¿A dónde voy a ir? Me voy por las espaldas, Raptor. Me voy por las espaldas. ¡Uy! Uy, que viene de espaldas, es que viene por ahí... Ok. Bueno, por lo menos ya se va a... ¡Aaah! Honey, no me obligues a lastimarte. ¿Cómo que no me obligues a lastimarte? ¿Qué tontería estás diciendo? ¿Qué dices? No me lastimes mejor. Ay, 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 no sé a dónde irme. No sé a dónde irme. ¡Uy! Aquí hay una. Vale. No hay puerta aquí. No puedo cerrar la puerta. No puedo cerrar la puerta. Ahora hay que buscar... Hay que buscar antorchas. Busca antorchas. ¡Uy! Hay que ver una antorcha. Tengo tres antorchas. Hay una puerta. ¿Una... ¿Una mesa? ¡Una mesa! No me podía ocultar. ¿De qué? Dios, estaba asustado. No sabía. Por más que daban clics. No sé. No podía ocultarme. Recuerda que ya no me puede ver. Cuando una vez que se ve en la mesa ya no me ve. ¡Hola, hola, hola! ¡Qué bonito traje tiene! ¡Uy! No te acerques. ¡Tiene cabello rojo! Yo lo tengo morado. Así que... ¡Uy! 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 Si está loca esta mujer. Si está mal. Estamos en problemas, ¿eh? Bien, ¿se dónde vamos? ¿Qué haces? ¿Cuántas son? Cuándote. Quédate. Tranquila. ¿Qué voy a pasar? ¿Qué es eso? No voltes a voltearme. No voltes a verme. ¡Ay, Dios mío! ¡Qué susto! Creí que venía a verme. ¿Y aquí? ¿Tengo que pasar por acá de nuevo? ¡Ay, qué lento se mueve! ¡Ay, qué lento te mueves! ¡Que me van a asustar, Mark! ¡Mark, no hagas ruido! ¡Mark! ¡Ah, vale! Estoy bien. ¡Ay, qué susto! Parece fuerte. Creo que podría romper cadenas con la puerta. ¡Oh! ¡Podemos romper cadenas con esto! Esto me viene perfecto. Eh, aquí sonaba algo de... De Navidad. ¿No lo hay? Bueno, esto fue yo. La verdad. ¡Ah! ¡Ah! Viene a buscarme, viene a buscarme, viene a buscarme, viene a buscarme. ¿Qué viene a buscarme? ¿Está viniendo? Sí, sí que viene. ¡Uy! ¡Hola! Es que no me sé el nombre, la vamos a llamar loca y ya está. ¡Hola, loca! No, 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 no. ¿Se va a asomar? No, no se asoma. Es que ya una vez que estás en la mesa, estamos a salvo. ¡La mesa es a salvo! Siempre que vayas a un monstruo, escóndete debajo de la mesa. Vas a ver cómo vives sin problema. No te van a matar nunca. ¿Por qué me escondo? ¿Será porque tienes unas garras más grandes que... Yo qué sé. ¡Qué susto! Creí que hice voltear. Y aquí no puedo entrar, ¿no? ¿Dónde vas? ¿Debemos estar juntos, qué? Lo tenemos aquí. Cerramos esta puerta, te jodes. Y abrimos esta otra cosa. O sea, aquí deberá abrir algo. No, no hay nada. Vamos, romper. Por cierre la puerta. Aquí debe ver algo. Aquí está, aquí está la otra. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por favor, muéstrate. ¿Dónde está? ¡No la veo! ¡Ah, está aquí! ¿Quién es tu pie? Vale, vale. Vale, vale. No tengo ganas de esconderme. Ah, no ha venido. Vale, no está aquí. No está aquí. Chicos, no está aquí. Cierro mi puerta y coloco mis adorno. Vamos. ¡Qué susto! ¡Ay, no! Dios mío, ¿qué es eso? ¿Enciéndolo? Noche de amor, todos duermen alrededor, entre sus astros que esperan la luz. Me ha quedado fantástico. ¡Me ha quedado fantástico! Ok, ok, eso es bueno. Casa de la árbol de Navidad. Estos juguetes son el árbol de Navidad de la casa de Joyce. Estos son de la casa de Joyce, de mi novia. Esta loca dijo algo sobre decorar un árbol. Si hago eso, tal vez se distraiga y podré escabullirme más. ¿De dónde voy ahora? Tengo que regresar. ¡Dios! ¡Qué guapo! Me encanta. ¡Ahí está el mayo! Yo les dije que el mayo estaba por aquí. Les dije que había visto el mayo. Es que no puede que no. Vamos a entrar por aquí sin problema y vamos a ver que... Tenemos que descubrir un árbol. Un arbolito tenemos que decorar. Y eso no me gusta nada. ¿Dónde está el árbol? El árbol estaba... El árbol que vimos la primera vez, podría ser. ¿Claro? ¡Dios! ¡Aaah! ¡Tu madre! Ese será. Ese será, chiquito. ¡Gracias! ¡Permiso! Voy a decorar un árbol. ¡Vamos, raptor, inculando! ¡Incluso a una velocidad luz! ¡En plan! ¡Hola, Joyce! ¿Qué pasa, Joyce? Estoy en problemas, Joyce. Ahora, creo que también estoy alucinando. Vi a alguien en la ventana. ¡Ella solo estoy! ¡Ella solo! Estoy viendo cosas. Sí, solo estoy viendo cosas. Ok. No, créeme que ambos estamos muy jodidos. Escónete en algún sitio y llamamos. Dime, ¿qué te pasa? Todo parece un sueño. La casa está cambiando y una mujer me está siguiendo. ¡Es una mujer loca! ¡Eso es una mujer loca! Yo tengo que conterme. Lo haré luego. ¡Oye, alguien! ¡Joyce! ¡Vive! ¡Vive, Joyce! ¡Ay, Dios! ¡Se la ha reventado! ¡Qué millón! ¡Uy! ¡Otra, otra antorcha! Yo voy a ir recolectando antorchas que siguen para algo. ¡Uy! ¡Se me acaba de pagar la antorcha! ¡Hola! ¡Hola, querida! ¿Cómo estás, my dear? ¿Será esto y Joyce? ¡Ay, Dios! ¡Qué guapa sanduisa! ¡Uy, Dios! ¡Qué horrible esto! ¡Oh! ¡Ay, qué asco! ¡Alega! ¡Dios, Dios mío! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy! ¡Uy! ¡A dónde voy! ¡A dónde voy! ¡Aaah! ¡A dónde voy! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No lo he conseguido! ¡No te voy a salir a ninguna parte! ¡Ya vuelvo! ¡La madre me quedo! ¿Oíste? ¡No me pienso quedar ni de chiste! ¡Me pienso ir! ¡Adiós! ¡A tomar por el saco todo! ¡Me voy! ¡Adiós! ¡Joyce! ¡Ay, no puedo salirme! ¡Cabo de todo! ¡Era obvio! ¡Era obvio que no iba a poder salir! ¡Uy! ¡Esto es en ruso! ¡Oh! Bueno, nos vamos Ok, puedo salir por este lado, chicos Aquí hay algo que podemos abrir Esa es una de las puertas que habíamos visto que estaba cerrada Así que, acá abajo ¡Uy, no! Un sótano Esto es malo, ¿eh? Esto es muy, muy malo No hay nada que ser ¡Oh, my dear! Me acaban de cerrar la puerta ¡Ay! ¡Oh, my dear! ¡Oh, y más antorchas! Espera, chico ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me pasas tan bien? ¿Por qué? ¿Por qué? No quiero estar en un sótano No me gustan nada los sótanos Yo evito mucho los sótanos en la vida real, ¿eh? Y ahora si me das un sótano en un colo, pues ¡Parece aquí! ¡No me toques! ¡No me toques, perra! ¡Qué guapo! ¡Oh, no, no! A ver, sonó un torpedo Ella se fue ¿Vale? ¿Marc? Esto no es un silente Ella no es humana Estoy bien Me tiempo para preparar Antes de que me encontrara Y la lancé por artificiales Parece haberla asustado ¿Por qué? Parece que tenemos un punto débil De la chica malvada está Y sigue escondiéndote, ¿sabes? Mejor que se sigue escondiendo Y no agarra No agarra Perfecto Yo intentaré hacer lo que has dicho Perfecto Joyce, hazlo, hazlo No intentas algo Oh, gracias Oh, él es tan feo I love you too Te amo también Uy, me va a reventar aquí seguro Joyce, recuerda que tienes que tomar Pues me va a... Me va a reventar ahora Uy, Joyce Joyce Esto va a ser muy malo para mí Esto no es nada bueno para mí Esto es muy mal Uy, Joyce Joyce No sé Joyce me va a reventar Como no tienes idea ¿Dónde está esta mujer? No, mírame yo esto Aquí no hay nada Ok, tengo que... ¡Uy, tu madre! ¡Tu madre! Vale, voy abajo Un momento Ok, lo normal Tenemos que tener cuidado La... La logramos confundir Con las luces Decorando la orden de Navidad Y ahora necesitamos encontrar algo Que sea como Fuegos artificiales Algo que muele Madre Pero, ¿qué es eso? Eso no es de medio normal, chicos Ay, ay, ay Me llamo de mal Ella no es de medio normal ¿Qué acaba de falta? Ay, ay, ay Aquí hay unos cables Sigue los cables, rap No sigas los cables, rap No sigas los cables, rap Vete para el otro lado Vete para el lado Haz un rap Vete para el lado Haz un rap Es que, es que no sé No sé qué hace esta mujer ahí Es muy, es muy nervioso Voy a seguir los cables Creo que parece ser la mitología Es lo único que tiene sentido No hay nada más No hay sentido ¿Quién es esto? ¿La anciana? No, porque la anciana No ¡PASTILLAS! ¡DROGAS! Chicos, no, no a las hojas Nunca a las hojas Pues, esto es mi novio de verdad Ay, que me puedo esconder Qué guapo ¿Quién diga que tendré que esconderme Por hacer algo? ¿Qué cosa? ¿Debo hacer algo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Me escondo! ¡No me ha visto! Ok, vale Significa Que debo que ahora ir a Por una luz Roja He activado algo De un cable azul No sé por qué Pero ha funcionado Y ahora debo que buscar Lo mismo Pero en rojo Y debo que tener cuidado De que ella no me pille Ah, pero se me acaban Se me apagan De repente Funciona súper raro ¿Por aquí? ¿Aquí qué hay? Aquí, otra luz Esto que veo ¿Oíste? Ahora voy para acá Y aquí no hay nada Ah, perfecto, perfecto, perfecto Esta es la continuación Hacia mi luz, este Roja Uy, uy, uy Ahora, espera, escóndete Ahora, espera, escóndete ¿Se ha ido por allá? Vale Es que tengo que ir hacia la luz roja, eh Si no voy hacia la luz roja Que, que Voy a morir Necesito Necesito escapar Lo único que tiene sentido Es ir hacia la luz roja Dios, ¿qué es esto? Estás loquísima No, esta no es yo, es cierto Nada, nada 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 ¿Oíste? Ay, Dios mío Creo que me vio, eh Estoy segurísimo que lo he visto Encienda otra luz Encienda otra luz Que se acaba Ok, ok Dígame que no está aquí, por favor Dime, dime que no me vio Eso hace ruido Eso hace ruido Y mucho ruido ¿Dónde está la luz? Vamos Acá Ay, que se mueve el cuerpo y todo Incluso mal Vale, viene Y ahora que ella, básicamente Venga, no nos vea Salimos Y tenemos que seguirlo entre los cables Habían dos cables que teníamos que ir a activar Una vez que activamos esos cables Tengo que ser ¿Qué? ¿Por qué me vio? Pero, ¿qué caraco es? ¡Ah! Por favor, aquí No, acá va frío Acaba, acá va, Maddie Ah, no, estoy vivo Ay, mi regalo Es el anillo para Joyce Last Ah, por fin I need to get ready Tengo que prepararme No te prepares nada Porque esto es para ti, mujer Eso es mío Es para mi mujer me voy me voy me esta siguiendo no se porque me sigue pero ay no sigue si me sigue sigue los cables raptor sigue los cables los cables te izquierda en algún lado no se porque pero te izquierda en alguna zona todo esta hecho esto con sentido es con sentido tiene logica asi que vete los cables esta por ahí siguiéndome todavía o donde esta no la veo eh aqui es donde se faltaban los cables que es esto no pasan por aqui ay es una puta armas no lo toques no lo toques no lo toques clic 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 lo tengo oh llave para la puerta navideña esta puerta navideña es decorada hay una puerta navideña no en donde donde hay una puerta navideña ah mira justo ah jajaja donde hay una puerta navideña justo ahi ojala que no me asuste por favor donde estas vamonos vamonos aqui vamonos aqui oh otra vez ok esto esto es precioso eh caja de fuegos artificiales una caja entera de fuegos artificiales si realmente tienes miedo a la luz brillante definitivamente seran útiles tal vez pueda tenerle una trampa solo necesito encontrar algo que pueda cerrarla donde escondio mi anillo uy tengo que esconder su anillo tengo que buscar mi anillo y tenemos fuegos artificiales uy esto esta oscuro muy oscuro hola me estas llamando babe hola my dear yo estoy de maravilla viste maravilloso como siempre no sin problema estoy bien como estas tu esta en algún lugar cerca habla despacio porque va de estar en un lugar cerca te atentaré me escandé en un viejo armario del closet la escuché mientras caminaba cerca de mi vale estaba murmurando tu nombre mi nombre y que hay de ti tienes alguna noticia preferible buenas encontre fuegos artificiales tal como dijiste eso es bueno ahora tenemos una oportunidad podemos lograrlo ok 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 el amor 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 prometo prometo llevarte el anillo el anillo para ti vale ahora tengo que encontrarme con mi querida como lo agarro como lo agarro ah vale parán que es pesada no creo que pueda tenerle necesito algo más potente para eso por otro lado ayudará a quitar tablas que ocurren en la puerta ah susto chaval susto susto ya madre vale me imagino que es para esto me imagino porque no puede ser para otra ni se para quitar tablones y donde hay tablones aquí que susto un trabón y ahora cuando entremos va a estar detrás nuestra no está detrás nuestra no está detrás nuestra nos vamos bueno está arriba ay no puedo dios ay esto es muy fuerte para mi esto es muy fuerte muy fuerte oh la policía ha llegado mi amor mi amor aquí va a aparecer media aquí va a aparecer media atentos atentos vamos cruza rápido se está bajando se está bajando el coche atentos se viene se viene ue ue esa no son la risa allá ay ue acaban de morir la policía acaban de morir la policía esta andando ella vendrá por nosotros Controlete, entra en peticón y ayudará ahora Joyce, estamos bien, podemos hacerlo Podemos hacerlo, Joyce Podemos irnos ahora, Joyce Hay que hacerlo Joyce recordará todo que tú Leíme jurar algo, no sé si esto ayuda Pero dijo algo sobre el legalo que finalmente se llevó Yo no sé más Yo vi que lanzó a una policía frente a la ventana Sí, ¿verdad? Está arriba, clavado Trata de encontrarlo, tal vez tenga un arma en su cuerpo Vale, división ahora de 50 ¿Qué puede ese chico? Tengo que ir abriendo cosas que estamos aquí Voy a ver que hay algo interesante Más, no hay nada interesante Eso es un post-it Vale, sí, nada más Con cuidado, chicos ¿Qué es? No puedo abrir esto, perfecto ¿Se acuerdan? ¡Adiós! ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Madre! ¡Ay, creí que me había muerto ya! Cuando ya no podía hablar con ella Así que era ella Encontré un telescopio ¿Qué quieres decir? Eh, no se estaba espiando Ella Voy a decir la verdad Ella me estaba espiando ¿Por qué me voy a mentir? No te estaba viendo a ti Me estaba viendo a mí Eso pensé Todo este tiempo Ella estaba interesada en ti Y no en mí ¡Claro! Soy yo El problema soy yo Voy a mover porque Está cajadito Mark, dime ¿Conoces a esta mujer? Sí Ah, sí que la conozco Falto No, nunca la he visto antes Pero bueno Nosotros solíamos salir ¿Estabas saliendo con ella? ¿Por qué no lo dijiste antes? ¿Por qué no era así de fea? Yo qué sé Porque estaba No me di cuenta que ella era Hasta que encontré pruebas Ahora se ve Completamente diferente No me di cuenta que era ella Hasta que encontré pruebas Háblame de ella Me di cuenta de que estaba mal mentalmente Y tuvimos que romper Estaba loca Empezó a acosar a mis padres Y mi amigo así que me fue Me di cuenta que estaba mal mentalmente Y tuvimos que romper Eso suena un poco poco Pero es lo que es ¡Está loca! Así que por eso Te moviste a tu ciudad Las cosas que hace Podía hacerlas antes Nunca noté eso Tal vez trate de no notarlo El año pasado Suelvió en prisión Entonces empezaron a ocurrir Cosas extrañas Yo creo que eso Si este monstruo Quiere que vuelvas No sé Gracias por decírmelo No, no pasa nada Eres mi novia ahora, ¿no? Te tengo que decir las cosas Vale Estamos en problemas Estamos en muchos problemas Ya sabemos que sí que es nuestra novia Que está loca Así que eso Oh, chaves Igual es para el candado, ¿eh? Podría servirnos Ya del pasillo Podría oír el pasillo Espero que le lleve un arma ¡Uy, Dios mío! ¡Qué susto acá! ¡No, madre! ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Por qué haces eso? ¡Qué susto! Vale, esta es la puerta del pasillo Eh... ¿Verdad? Sí Antes no podíamos abrirla Y ahora sí Ok, ¿a dónde voy ahora? Los tips Eh... No sé Me está siguiendo Me está siguiendo No puedo escapar Me está siguiendo Ya no me sigue Ya no me sigue Dios mío, qué susto Me acabo de... Me acabo de súper asustar Pero súper mal plan Eh... ¿Y dónde está esto? ¿De dónde voy a ir? ¿Voy a ir? ¿Qué se ha sido? Otra vez... Otra vez se va a dar la vuelta Está haciendo twerking Está haciendo twerking ¡No! ¡Detente con el twerking! ¡No, detente! Vale Tengo que ir por otro lado Por aquí, se dije ¿Cómo subo a esto? ¿Por aquí? Ah, sí que puedo mover esto ¡Ah, que lo puedo mover! Hasta aquí Aquí nomás Le da... Subimos ¿Cómo salgo? Ah, vale Perfecto ¡Pero cállate! ¿Qué estás diciendo? ¡Cállate, mujer! No hagas ruido, es como loca Deja de ser twerking ¡Ay, se volteó! ¡Hola! Pensé que traías el anillo para mí Pero ya no me quieres No te quiero Te lo juro que no Te lo juro que no Te lo juro que quiero escapar No lo revolveré Ahora es mío Ok, ok Bueno, no me puedo comprar otro No pasa nada, en realidad Me puedo comprar otro Mira, te cierro la puerta ¡Dios! Es que esta mujer está loquísima Vale Más lucesitas Incendemos una de esas Porque no veo nada ¡Esto es de ruido! Imagino que debo que no hacerle ruido Porque si no me matará Vale, raptor Con cuidado Sin tocar ninguno de estos cristales Raptorcito ¡Raptor! Sin tocar ninguno de los cristales ¡Hijo mío! Aquí se va a levantar Estoy seguro Yo creo que igual Si le ponemos la canción De suyo otaku Queda súper guapo Editor Aquí coloca Quita el audio Y pon música de suyo otaku Y un zoom hacia ella Ok Quédense que iba a ser más gracioso Pero bueno Ok Mira, te cierro la puerta Para que no me vengas a seguir ahora Tengo ahí otro candado Y aquí tengo una pastora ¿Cómo quedó? Buen hombre ¿Todo bien? Una pistola cargada Es justo lo que necesito Para disparar Dispararla de inmediato Es inútil Es demasiado rápido Ni siquiera la policía Podría darle Necesito distraerla De alguna manera Vale Encontrar las luces Que me dio Ok, cariño ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Pues encontrar al policía Está muertísimo Encontrar al oficial muerto Tenía un arma encima Encontrar al oficial muerto Y que tenía un arma encima Ahora tenemos una oportunidad Sí Prepárate para que te vea Y venga por aquí Además, Mark ¿Qué pasó? ¿Tienes un minuto? ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Qué va a decirme? ¿Qué ocurre? ¿Estás bien, cariño? ¿Puedes decirme Que había tu regalo? Sí que es una tontería Pero Necesito estar segura De que Es lo que creo que es En caso de que no lo logremos ¡Oh, no! ¡Joyce! ¡No me digas esto! Ah, vale Puedo responder No digas eso Definitivamente sobreviviremos Y te lo daré No te diré Lo que es hasta entonces ¡No te diré lo que es! Vale, eres un imbécil Gracias Bueno, gracias Descubriré que es ese estúpido regalo Perfecto ¡Dos! Y... ¡Ah, ok! Sino para esto ¡Uy! ¡Me van a reventar! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡No me puedo mover! ¡Ay! ¡Ah! ¡Joy! ¡Ay, pero si te... ¡Está como un traje de... ¡Debo que dispararle eso! ¡Dispararle eso! ¡Oh, me abatí! ¡Se ha puesto un disfraz de novia! ¡Y co... Que, 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 que faz! ¡Uy, Dios mío! ¿Dónde estás? ¡Venga aquí! Síguela lucha desde, raptor ¡Sigue la lucha desde, raptor! 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 ¡Sigue la lucha desde ti! ¡Sigue la lucha desde, castor! ¡Sigue la lucha desde, castor! ¡Ah, me acabo de casar una lucha desde ¡Ok! ¿Dónde pones 10! Ok ¡Eh! Aquí va a aparecer aquí ¡Ahhhh! No, no apareció Vamos bien Ok, necesito buscar no sé que necesito buscar hay esa puerta de aquí voy a cerrarla por aquí voy a dispararle a esto pronto voy a disparar a esta puerta entra 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 anillo de moda esto si yo lloré con esos anillos si los pongo bajo el árbol, ultimamente la llamará su atención y todos los de los tenemos que empilarlo vale perfecto, tengo que ponerlo debajo del árbol hola my dear ¡Vengo a colocarte algo debajo del árbol! ¡Dos luces! Hola, Joyce, ¿qué pasa? Joyce ¿Has ayudado el disparo? ¿Estás bien? Sí, creo que le he espantado Estoy bien, quería descubrir tu manera de detenerla ¿Sabes cómo detenerla? Dímelo Tengo un regalo Quiero atraparme, usaré el regalo para preparar una trampa Quiero atraparme, usaré el regalo como carnada Sí, voy a decir eso Sí Ella robó todos mis... Parece que se ha asesinado con pasarlo en el día contigo Sí, me he dado cuenta, ¿eh? ¡Me he cerrado de alguna casa! ¿Cuándo es un regalo? ¿Cuándo es un regalo? No olvides poner cualquier señal y todo es palco primero, ¿vale? ¿Y Mark? Por favor, ten cuidado Don't worry, honey Voy a ganar en esta partida Estoy segurísimo, no sé ni cómo, pero lo ganaré ¿Dónde estás? Cosas... ¿Dónde está la zona de regalos? Aquí está la zona de regalos Tengo que preparar... Tengo que preparar... Tengo que preparar cosas No me dejan preparar nada ¿Dónde colocó los fuegos artificiales? ¿Y dónde consigo fuegos artificiales? Es que no tengo fuerza artificiales No, voy a colocar el regalo O sea, voy a morir Pero bueno ¿Qué es esto? ¡Ah! Ahí he puesto fuerza, vecinas Tú me elegiste ¡Ay, Dios! ¡Mis huevos! ¿Qué te pasa? Aquí puedo dispararle Mira, te disparo ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, mujer? ¿Qué me viene? ¿Dónde estás? No la veo, eh ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No veo que irme ¿Dónde no la veo? ¿Dónde estás? ¡Ah, mire! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Vale, vale! ¿Qué se hace que...? ¡Yu! ¡Venga, no! ¡Visto! ¡Venga! ¡Me cargo! ¡Dale, vení por otro lado! ¡Ahhh! ¡Ay, que me he reventado las cosas! ¡Ay, que me he reventado las cosas! ¡Ay, que me he reventado las cosas! ¡Estoy loquísimo! ¡Estoy loquísimo, enfermo! ¡Estoy loquísimo! ¿No te podré activar algo? ¡Asómate! ¿Dónde estás, mujer? ¡Viene! ¡Aquí! ¡Venga, hacia aquí! ¡Venga, aquí! ¡Venga, justo aquí! ¡Aquí te estoy esperando! ¡Aquí te estoy esperando! ¡Aquí te estoy esperando! ¡Joni! ¡Venga, abrazarme! ¡Tang! 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 ¡Si, si! ¡Acabo de quemarlas! ¡Acabo de quemarlas! ¡ien! ¡Venga, jde! ¡Tang! ¡Muy bien! ¡Aléjate! ¡Ping! ¡Ay, que no me puedo requerir! ¡Ay! ¡Ay, que no me puedo requerir! ¡Tongo! ¡Ay, que no me puedo! ¡Oh! ¡Este me saque! ¡Se te Kinso de library! La puerta son abiertas La puerta son abiertas Te amo demasiado Venga a mi casa Esta vez no te perderás, te lo aseguro Ok, como me dice eso La última vez que me dijo eso De que no me perderé, terminé en una casa de una loca Casi me mata y tuve que poner Casi incendiar la casa, es que no sé por qué la casa no se incendia De la casa debería incendiarte Hola Ay, Dios mío, escapa Raptor ¿Y a dónde voy? No veo nada, mujer Es ahí, es ahí Joyce, ya voy Espérame, Joyce Ya casi llego, cariño Ay, Dios mío, qué lindo se ve esto Fue fuego superiniciales y todo Ah, no, pues si estaba tomando por culo En la casa de mi novia ¿Cómo no voy a saber dónde vive mi novia? Ay, qué bonito Oh, no Qué bella la mar Y por aquí dejamos el vídeo del día de hoy Espero les haya gustado muchísimo Si quieres más vídeos de esta forma Déjame tu manito arriba Y suscríbete a los canales A la descripción Y nos vemos Adiós Chau, 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 chau